Música Momento de entre pasillos así en la pantalla de Canal C Siempre cada tarde y cada noche informándote acerca de la rosca Lo que dejan los pasillos de la política a nivel local y a nivel nacional Ayer hubo convención presidida por este hombre Convención del radicalismo, convención de la Unión Cívica Radical en Parque Norte Gerardo Morales, tenés este meme, el morocho que hace así y hace así Bueno, esto terminaron decidiendo en la convención de la Unión Cívica Radical ayer en Parque Norte ¿Por qué? Porque Morales a Milay le dice no, con Milay no, con Milay no queremos saber nada Ahora con Schiaretti, con Schiaretti puede llegar a pasar algo Dejaron la puerta abierta mañana miércoles 14 de junio Vence el plazo para presentar alianzas Yo le verdad que lo que me dicen los radicales que estuvieron ayer Y lo que me dicen los peruanitos del PANAL acá No va a haber grandes novedades de hoy para mañana Pero sí puede haber alguna novedad de cara al sábado 24 de junio El día previo a las elecciones que van a ser el domingo 25 Morales dejó la puertita abierta Quieren seguir ampliando juntos por el cambio Quieren integrar a Schiaretti, eso es lo que quiere el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional Y es lo que resiste el radicalismo aquí en Córdoba Me contaron que ayer en Parque Norte Muy preocupado Mario Negri Muy preocupado Mario Negri por la posibilidad de incluir a Schiaretti dentro del armado Dentro de la cuestión a nivel nacional Veremos qué es lo que pasa de hoy para mañana Y veremos qué es lo que pasa de mañana para el 24 Segundo chisme del día Nos metemos con lo que está ocurriendo en Villa Carlos Paz Este es genial Quedó muy bueno esto Esta es la imagen que representa lo que ocurre en Punilla hoy Así está Yarjora Corriéndolo a Avilés por todo Carlos Paz No lo agarra, no lo agarra Lo convocaron a una actividad el viernes Avilés dijo Nos vemos, no puedo Estuvo Schiaretti, estuvo Yarjora No estuvo la candidata que puso Avilés para la banca departamental Y hubo enojo dentro del peronismo Y hoy va a estar Yarjora nuevamente en Villa Carlos Paz Me parece que están tratando de decirle a Avilés Maestro, ¿para quién estás jugando al final? ¿De qué lado estás, chabón? Como decía algún conductor en los 2000 Bueno, están tratando de asegurar De achicar con Avilés Que es el candidato intendente para el próximo 25 de junio En Villa Carlos Paz Que puso la candidata a legisladora departamental Y al que no pueden encontrar en ninguna parte en Villa Carlos Paz Mañana más entre pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!